Hoy ya voy a ser La Chapa, tengo 10 años y soy alumna del colegio Bolívar y estoy en Quito Básico. Hoy día estoy aquí porque me invito a la Tierra de Serrano para dar mi testimonio porque voy a oración. Y hago oración porque me guste, porque me encuentro con Jesús. Cuando llego oración me siento feliz, no sé si la palabra sea feliz, pero es como en paz, acompañada y feliz. Porque estoy hablando a Jesús y sé que a Él le puedo contar lo que sea y que sé que me está acompañando y escuchando. Tal vez yo no lo escuche, pero sé que estoy esperando a que termine, aliándome con todo lo que pueda. Y ahora sí, porque mi papá me grita y también la hago en mi colegio, en mi parroquia, pero lo demás voy a hacer es al Cero San Cristóbal a la Tierra de Serrano. Gracias.